Este martes 21 de febrero volvió la actividad en la Champions League con dos duelos de alto calibre. El primero entre dos clubes que recientemente han logrado el título, Liverpool y Real Madrid. El segundo protagonizado por el futbolista mexicano Irving Lozano con la visita del Napoli al Eintracht Frankfurt. Ante ello, el periodista Miguel Arispe compartió una columna relacionada con la Liga de Campeones, aunque no propiamente con los partidos, sino con una polémica situación que habría tenido lugar en TNT Sports, quienes transmiten esta competencia para México. Resulta que TNT hizo la programación para las narraciones de los juegos de la Champions. Decidieron que la señora Marion Reimers no estuviera en el juego Liverpool contra Real Madrid. Le dijeron, tú, tú ya no, tú te vas al otro. Se lee al inicio de la columna. Esto hizo estallar en cólera a esta persona y empezó a quejarse, a decir que ella era la buena, a, como siempre, sacar el tema de género y a exigir que ella tiene que estar en los mejores juegos y terminó por tirarle a Majo González. Una mujer que sí gusta, una mujer que sí agrada, una mujer que sí lo hace bien. Posteriormente contó que Majo González, también narradora de TNT, es pedida por los fanáticos que siguen los partidos a través de sus pantallas y aplaudió la decisión de la cadena televisiva. Parece que en TNT ya se dieron cuenta a quién si quiere la afición y a quién no. Bien hecho por la cadena. Esto no es cuestión de género, es cuestión de calidad y de que le guste a la gente. Y en ese rubro, Majo González está un mundo por encima de la señora. Finalizó. Desde hace mucho tiempo, la también cronista es uno de los personajes más controversiales en los medios deportivos nacionales, pues su estilo ha recibido críticas, aunque su trayectoria en Fox y hoy en TNT Sports la mantiene del mismo modo como una comunicadora destacada. Del mismo modo, Marion Reimers es una de las voces femeninas que ha tomado más relevancia y siempre ha mostrado lo más importante del deporte femenil. ¿Y tú qué opinas de este tema de la narración de TNT Sports? Déjanos tus comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.